Más que palabras, fuerte el aplauso con ustedes, los tenemos aquí, en las eras. ¡Qué bombón! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, unas noches en las eras. De esta manera comienza el show en vivo de... ¡Qué bombón! ¡Cumbia, que favor! 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 ¡Jugia, que favor! ¡Acabrío, la gira! Bueno, las noches en las que arrancamos bien románticos y dicen... Que ella no me llame No sé qué pasó en su vida Que sé que se fue y lo volvió Yo quiero alcanzar, quiero alcanzar Entra de mi corazón No sé qué cambió en su vida Porque tomó esa decisión Y de la mamita Voy a dejar el cuerpo completo de mi corazón Que ella no me llame Que hoy no puedo No le puedo confesar Y debo de buscar Para mí un mundo nuevo Que ella no me jure Que hoy no puedo No le puedo confesar Y debo de buscar Y seguimos bien Porque las papitas ¡Ven arriba! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Que ella no me llame Que hoy no muero No le puedo contestar Ahí me voy a buscar Para mi mundo nuevo Que ya no me busque Que tengo miedo Que pueda encontrarme Que sabe confundido Llorando por su amor Muchísimas gracias Y seguimos con más cumbia para toda la gente Sí, señores Queremos ver que todos se pongan a bailar Acá venimos a pasar a ver Más dicho que la gente de las heras Toda cuartetera, fiastera, cumbiera más que nada Así que A los que les guste la cumbia El grito bien fuerte dice Y las manitas vienen arriba haciendo palma Pal, 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 pal La palabra sencilla Hoy quiero decir que no estás La pieza cada vez Y es más claro que el agua que te necesitas No gritan completa Y es que tú me hagas a ese total La temperatura de ese fuego era contigo Y si es la lección correcta elegirte Para saber si hubiera contigo Como dice Y me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos llagas Y en esa forma tan dulce de verte Si me besas, me llevas al cielo Sientas en el aire Y me gusta todo de ti Eres única Por dentro y por fuera Y a tu lado poderes tan perfecto Eres más de lo que yo me estoy Y sin duda alguna Cuando me gozarás Sientas en el aire O más que un beso Sientas en el aire Sientas en el aire Seguimos con más cumbia Sí señores Seguimos bailando La gente que se me vaya a bailar Sí señores ¡Cumbia! 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 ¡Suele aquí abajo! Quiero ver todos los cumbia Y después me pueden hacer ruido Esto es un carnaval Que sí la pieza ¡Vamos las cumbia! Arriba de la facilidad ¡Vamos las cumbia! ¡Vamos las cumbia! ¡Vamos las cumbia! ¡Vamos las cumbia! Son cariños que te regalé Me lo devuélves en ese momento Y en todas las cumbias que te regalé Y voy a pensar que nunca los viví ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel ¿Qué todo tú fui? ¿Qué tiempo en ti? Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu amor Con tu cariño ¿Y dónde fue la parada? ¿Qué pasó? Con tu amor Con tu cariño ¿Y dónde fue la parada? ¡Vamos las cumbia! ¡Vamos las cumbia! ¡Vamos las cumbia! ¡Vamos las cumbia! Que te regalé ¡Vamos las cumbia! ¡Vamos la parada! ¡Vamos las cumbia! Casi un ángel y se soltó sufrir creyendo en ti y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor y tanto cariño de dónde fue la parada? ¿Y qué pasó con tu amor y tanto cariño de dónde fue la parada? El corazón se embarachitó como tú El cariñito se apagó igual que tú Y nos cantamos todos bien fuertes, dice ¿Y qué pasó con tu amor y tanto cariño de dónde fue la parada? ¿Y qué pasó con tu amor y tanto cariño de dónde fue la parada? ¿Y qué pasó con tu amor y tanto cariño de dónde fue la parada? ¿Y qué pasó con tu amor y tanto cariño de dónde fue la parada? ¿Y qué pasó con tu amor y tanto cariño de dónde fue la parada? ¿Y qué pasó con tu amor y tanto cariño de dónde fue la parada? Qué lindo se ve desde acá, esto es la cera, verdaderamente.